Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, a un programa más de más que política, el debate político. Gracias por estar una noche más siendo fiel a esta casilla, a este programa. Hoy vamos a compartir esta mesa de debate con dos contestulios que nos acompañan esta noche. Nos acompaña por ver el Partido Popular, don Brian Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches, don Paco. ¿Cómo estamos? Estamos encantados de estar aquí compartiendo este debate contigo y con el compañero. Fíjate la coincidencia, don Héctor Rodríguez, por parte del Partido Socialista, tiene los mismos apellidos. Buenas noches, don Héctor. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Brian y a toda la audiencia. Encantado de estar aquí una noche más. Encantado de poder compartir un espacio de política y, sobre todo, encantado de ver gente joven debatiendo en nuestro municipio. No son familiares, ¿no? No, no, no. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Igual, quién sabe. Habrá que tirar del árbol genólico y a lo mejor llegamos. Pues bien, pues vamos a comenzar este debate y me gustaría comenzarlo, ¿no? Bajo la opinión, fíjese usted por dónde, de los jóvenes, ¿no? Y jóvenes como los que nos representan. Hoy queríamos enfocar esta mesa de debate. Nos faltan dos, en este caso un corte estulio y una corte estulia. Bien, por parte también deseable a José Luis Macías, que estaba convocado esta noche por problemas de enfermedad, lo que nos está pasando a todos. Nos está pasando factura de esta gripe. No ha podido estar con nosotros, pero lo sucesivo seguro que estará con nosotros. Le pedimos una pronta recuperación. Y también teníamos invitada a doña Ana Paula García, que no sabemos él porque todavía no ha llegado a los platos de Canal 4TV, por hablemos ahora. Pero bien, pero vamos a comenzar este debate y, por supuesto, vamos a comenzar cambiando impresiones. Y sobre todo, lo tenemos muy cerquita, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo la opinión de ustedes, ¿en qué situación estamos actualmente en esta voraz, o podemos decir, situación de la violencia contra la mujer? Bueno, pues, antes que nada, si me lo permite, tanto Héctor como Paco, quiero expresar y acompañar a Paco en esa pronta recuperación de José Luis. Y bueno, esperamos que la compañera Ana, pues, sepamos algo de ella y que no le haya pasado nada. ¿Qué decir? Pues, bueno, siempre bajo la impronta de que estamos en contra y repudiamos desde el más mero estilo de cualquier tipo de violencia, que ya sea tanto psicológica como física, pues, ¿qué podemos decir? O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos está viendo, pues, puede llegar a comprender, pues, que un hombre, pues, puede llegar a, o una mujer, pueda llegar a insultar, o a pegar, o a agredir, a, pues, a su pareja, o, en este caso, a la mujer. Podemos entrar en un millón de debates y podemos entrar en el, podemos llegar a nombrar ahora la tan famosa, el solo sí es sí, y no quiero, no quiero en este caso que, pues, se ponga, se me ponga arisco, ¿no? Pero, bueno, no podemos llegar a decir que algo tan vil y cruel como levantarle la mano a una mujer, o violar a una mujer, en este caso, pues, pueda haberse rebajado una pena. No, es embarajable, es inconcebible, y no, no podemos, no podemos, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que todos mis compañeros de partido la compartirán. Recuerdo unas palabras de una compañera de partido de la señora ministra que ha sacado adelante esta ley, que ha dicho, oye, y siempre repudiando también el maltrato animal, sobre todo y ante todo, es que están pidiendo penas más altas a gente que maltrata a un animal y que mata a un animal, que mata a quien mata y quien maltrata y quien viola a una mujer. Es que es inconcebible, es inconcebible. En nuevas generaciones del Partido Popular llevamos una temática, aparte de inclusiva con el tema de la mujer, yo puedo decir que en el organigrama insular contamos con diversos cargos de relevancia que lo ocupan mujeres, que no viene mucho al caso, pero que también, o sea, si hablamos de la violencia, también lo podemos, o sea, de la violencia machista lo podemos acaparar también al tema de la igualdad, porque yo pienso que también se puede llegar a equiparar. En nuevas generaciones estamos muy en contra, tanto en TELDE como a nivel insular, autonómico y nacional, y lo repudiamos desde todo y cualquiera de los ángulos que se pueda mirar. Bueno, Paco, antes de empezar me uno también al deseo de pronta recuperación al compañero José Luis Macías, y yo creo que para empezar a hablar sobre la violencia, el día de la eliminación de la violencia de la mujer, pues a mí me gusta contextualizar un poco y saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es un día que se viene celebrando desde el 1999, porque es cuando la ONU decidió designar ese día en memoria de los asesinatos que habían sufrido las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, a manos del dictador de la República Dominicana de ese entonces, Rafael Leónidas Trujillo. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que cada día escuchamos en el Parlamento que hay partidos que lo cuestionan, es una realidad a día de hoy innegable. A día 7 de noviembre, que son los últimos datos que tenemos en España, ha habido 37 casos de asesinato por violencia de género. Si nosotros ampliáramos este marco temporal y lo hiciéramos costar desde el año 2003, año en el que se empiezan a recoger los datos en España, podemos observar cómo hay 1.167 casos. Por tanto, no estamos hablando de un tema que sea banal o que requiera poca atención, como quieren hacernos ver determinados partidos políticos. En España, ya no hablo solo de gobiernos socialistas, sino también del Partido Popular, hemos podido observar cómo se han ido reformando la legislación, se ha ido mejorando el orden social, e incluso se han instaurado políticas y programas para contribuir a intentar lograr una mayor equidad y una mayor igualdad entre géneros. Con respecto a lo que comentaba el compañero de la ley Solo Si Es Si, no tengo problema en entrar a debatir, ni vamos a salir de aquí enfadados. Creo que la ley del Solo Si Es Si, la ley de garantía integral de libertad sexual, como se conoce popularmente el Si Es Si, es una ley que abarca mucho más allá que la reducción de condenas a donde se está queriendo llevar el foco en estos días. Es una ley que lo que viene, y creo que es necesaria, viene a intentar evitar la, por así decirlo, interpretación que estábamos sufriendo en España en cuanto a los casos de abuso o agresión sexual. Por todos es conocido, casos como la manada, en donde por el simple hecho de que una mujer no manifestaba su negación o no manifestaba el no consentimiento a determinadas prácticas sexuales, pues podía servir como reducción, incluso como excipiente de pena, al considerarse incluso abuso o en muchos casos nada. Esta ley lo que viene es a unar criterios, y lo que viene a decir es que independientemente de que haya violencia o eliminación, la ley lo que considera es que todo acto sexual donde no hay consentimiento sea considerado agresión sexual, acarreando penas con ellos de 1 a 4 años o de 4 a 12 años si hay, pues, acceso carnal. No obstante, coincido con el compañero, que ahora mismo estamos viviendo una situación en donde estamos viviendo una discordancia entre las penas de la nueva ley, de la ley anterior y del Código Penal. Creo, de todas maneras, en este punto, que tenemos que optar por ser un poco conservadores y esperar a que el Tribunal Supremo sea el que se manifieste, sea el que diga los criterios de interpretación en cuanto a los rangos de penas establecidos por esta ley y las sentencias que están dictaminadas en la ley anterior, y a partir de ahí hacer valoraciones. Creo que quizás por el momento en el que se está produciendo, interesaba hacer de esta ley algo nacional y darle mucha repercusión mediática. Todos estamos viendo casos sonados que han pasado, como el de la sanidad madrileña, interesaba desviar el foco de ahí. No obstante, yo estoy seguro que el Gobierno de España, llegado al caso, y de ver que la ley no cumple con el objetivo por el que se define, que es el de proteger las víctimas, pues, el Gobierno articulará medidas, siempre en favor del beneficio de las víctimas, que es lo que al final creo que buscamos todos los partidos políticos, o casi todos. En cuanto a los cargos mujeres, bueno, ahí yo me puedo sentir orgulloso que el Partido Socialista tenemos mujeres en primera línea, tenemos mujeres en cargos muy importantes del partido, incluso hemos tenido la primera presidenta del Parlamento de Canarias, la señora Carolina Darias, recientemente nombrada, pues, designada candidata al Ayuntamiento de Las Palmas. Creo que la mujer cada día está adquiriendo un papel más importante, ya no solo en política, sino en el conjunto de la sociedad. Hemos visto cómo han avanzado en sus derechos, pero aún así creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Como autocrítica puedo decir que sí es verdad que podríamos hacer más y los jóvenes pueden hacer más. Pero entrando un poquito en lo que tú estabas diciendo, me estabas nombrando que antes separábamos el que podía hacer agresión o no. Abuso. O abuso, bueno. Pero es que eso, ¿quién lo dictamina? La justicia, los juzgados, el juez. ¿Qué problema estamos teniendo con esta ley en sí? Estamos retrasando. Antes nombrabas la manada. Hemos visto cómo ahora puede ser que se les exima de esos cargos. O sea, antes tú me los nombrabas y me lo decías. Puede ser que se les exima de los cargos o se les vea una reducción de pena. Es cierto que podemos entrar en el está bien hecha, el no está bien hecha, porque obviamente como siglas que representamos tú vas a defender el que está bien hecha y yo voy a defender el que no está hecha. Pero como bien hablábamos antes, no estamos entrando a matar. Estamos entrando a un debate chachi, a un debate de que se peleen ellos, que nosotros estamos aquí para otra cosa. Pero es cierto, o sea, se han visto, ahora mismo están los juzgados desbordados por todas las revisiones de pena por la entrada en vigor de esta ley. O sea, casos tales como la manada. Se les ha dictaminado, pues siete años, ocho años, pues no tengo el dato exacto de cuántos años se les ha dictaminado. Han recorrido y quieren que se les exima por él, solo sí y así. Es a lo que vamos. O sea, ahora puede ser que el Tribunal Supremo diga, oye, pues mira, no está bien redactada, que puede ser la palabra correcta, o no está bien hecha la ley, que ya suentra en cada uno de nosotros. ¿Por qué antes no? ¿Por qué antes sí, no, sí, no? O sea, yo no quiero... Bueno, yo creo que un gran avance, y lo nombrabas antes, y te doy la gracia porque hiciste hincapié en que tanto el PP como el PSOE lo han hecho, queremos recordar que el pacto por la igualdad lo firmó Mariano Rajoy. O sea, yo, perdona que lo diga y que lo diga tan abiertamente, para mí el mejor presidente que ha tenido el gobierno, desde que yo tengo uso de razón. Que puede ser que no. Ya estamos entrando a las valoraciones personales. Pero es a lo que voy. O sea, antes podía interpretarlo el juzgado, y ahora no hace falta. O probablemente sí. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Sí, lo que pasa es que has puesto varias cosas sobre la mesa que a mí me resultan especialmente interesantes. El primero, la diferencia entre agresión y abuso. Yo creo que por mucho que estemos diciendo que sí, que al final los jueces tienen que interpretar, son personas que están muy formadas, que pasan oposiciones muy, muy duras para llegar a donde están, y que al final son los máximos capacitados para hacer cumplir las leyes. Pero yo creo que, por todo desconocido, que hay situaciones, sobre todo cuando se viven agresiones sexuales, en donde mujeres que sienten miedo o que sienten temor por perder la vida, ¿crees que esas mujeres van a decir que no? Obviamente, todos si nos vemos en una situación que vemos peligrar nuestra vida, pues vamos a optar por ello. Entonces, que se utilice el que yo no haya dicho que no, para intentar acogerme a un concepto de abuso sexual y no agresión, y reducir las penas, creo que es algo grave que estaba pasando en la justicia española y que mucha gente se estaba acogiendo. Nombraste también que un miembro de la manada había solicitado una reducción de penas. Ya desde la fiscalía se ha pedido que no se rebajen las penas a espera de que sea el Tribunal Supremo el que dictamine por donde tiene que aplicarse esa ley. ¿Que hay un error? Yo me he estado informando, porque claro, uno ve tanta polémica, tanto movimiento a nivel nacional y dice, ¿qué es lo que pasa? Y el problema es cuando ya entramos a banalizar las leyes y a no entrar al detalle. Parece ser que el problema, yo no soy jurista, ni soy experto en leyes, pero parece ser que el detalle viene de que se podía haber introducido en la ley un apartado específico que dejaba claro que las penas no podían ser revisadas en condenas dictadas o en sentencias dictadas anteriores a la ley. Y puede ser que de ahí venga el problema y sea la polémica que está surgiendo. No obstante, me reafirmo, vamos a esperar a que haga el Tribunal Supremo, vamos a ir por pasos y vamos a no banalizar y a no tirar toda una ley abajo con el esfuerzo que lleva detrás por esta polémica sensacionalista, porque si por polémica sensacionalista fuéramos a tirar leyes y fuéramos a tirar gobierno, no duraría una legislatura completa nunca. En cuanto al pacto por la igualdad que mencionabas de Mariano Rajoy, bueno, y entrando un poquito, te aviso ya que voy a entrar un poquito, bueno, eres presidente de nuevas generaciones del PP en Telde y es normal que defienda, pero no podemos negar que las leyes que han contribuido más a la igualdad y al progreso en España han venido siempre de la mano del Partido Socialista y con el voto en contra del Partido Popular. Te pongo un ejemplo, ley de matrimonio igualitario, voto en contra del Partido Popular, ley del divorcio, voto en contra del Partido Popular, ley de la eutanasia, voto en contra del Partido Popular, ley del aborto, voto en contra del Partido Popular. Entonces, creo que afirmar que el abanderado de políticas de igualdad, el Partido Popular, hombre, dista un poco de lo que es la realidad. No, no, yo no he abanderado al Partido Popular, también es cierto que te digo, nosotros estamos a favor de la vida, por tanto, la ley de la eutanasia, estamos muy en contra, primero, podríamos mejorar la ley de cuidados paliativos, saliéndonos un poquito del tema, si nos lo permite, don Paco. Estoy muy interesado, escuchándonos los dos, podríamos... Son dos hombres de ideologías políticas muy opuestas, estamos viendo la representación en esta mesa de las dos formaciones políticas más votadas a nivel nacional, que es el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Socialista, y estoy viendo un debate para mí, muy, pero muy interesante, por lo cual, no voy a ser yo el que le ponga a ustedes puerta en el campo. Y sosegado, siempre desde la cordialidad. Es muy interesante. ¿Cómo te decía? Sobre todo, que son los hombres que estamos hablando de una ley y estamos hablando de un día internacional, como es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se va a celebrar el próximo 25 de noviembre, se va a reivindicar y espero que este día no se tenga que estar reivindicando y que se borre del mapa esa violencia que está habiendo y que se está sufriendo. Que no haya violencia ni de hombre contra mujer, ni de mujer contra hombre, ni de mujer contra mujer, ni de hombre contra hombre, y menos con menores. Hombre, lo que estaría claro es que lo ideal sería que este día en especial no hiciese falta. Sería lo ideal. Yo creo que eso es una de las muchas cosas que compartiremos y espero que sean más. Y no quería detener el tema y voy con el tema. Y te comento, por volver al tema, no sería más fácil haber aprobado una buena ley de cuidados paliativos. No podría haber sido más fácil endurecer la ley para que casos como el de la manada, por no irnos a otro, por no irnos a otro. Endurecer la ley para que ese tipo, o no endurecerla, sino distar tanto los ayuntamientos, distar, no, perdón, añadirle a los ayuntamientos, a las comunidades, más efectivos policiales. Lo vemos en Telde. Lo vemos en Telde. Yo el otro día me quedé impresionado. Cuando yo llamé a la policía local de Telde, había una patrulla por un municipio de 102.000 habitantes. O sea, no conllevamos que este tipo de leyes tengan que salir adelante porque falta seguridad. Ahora vemos, yo ahora en estos días he visto un poquito más concurrido el tema de la policía canaria. Por no distar un poquito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el verdadero cometido de la policía canaria? Pues yo todavía no lo sé. O sea, se supone lo que se supone que deberían de hacer, sí. Pero ¿cuándo han adquirido esas competencias? No lo sé. Se supone que desde el 2019 tienen esas competencias. Yo las he empezado a ver ahora hace un poquito, muy poquito tiempo. Para no irme del tema. ¿Ley del aborto? Estamos a favor del derecho a la vida. Ley de la eutanasia. Estamos a favor del derecho a la vida. ¿Cómo suplimos la ley de la eutanasia? Con una buena ley de cuidados paliativos. ¿Cómo suplimos la ley del aborto? Pues bueno, desgraciadamente, muchas de las mujeres que van a abortar, habrán alguna, pues porque, oye, porque no es la situación, porque no es el momento, porque no tuve cuidado, me fui una noche de fiesta. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero también hay otras muchísimas que han sido por violaciones. Y ahí entramos. ¿Haría falta la ley del solo si es sí si hubiese una mayor seguridad? Pregunto. ¿O si hubiese un mejor marco jurídico? Yo te digo una cosa. Antes nombrabas también la ley del matrimonio homosexual y la ley de, perdón, divorcio. Bueno, es verdad que el Partido Popular tiene unas ideas muy conservadoras. Es verdad que todo hay que acoplarlo a los tiempos. Yo creo que hemos tenido un avance cuantitativo a favor de muchos derechos sociales. Tú nombrabas antes a Carolina Darias como primera presidenta del Parlamento Canario. Yo puedo decir que la primera vicepresidenta del gobierno de España fue del Partido Popular. O sea, no nos podemos abanderar y lo digo desde el cariño y desde el respeto que te pueda tener. No podemos abanderar un partido sí y un partido no porque, bueno, siempre vamos a lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español defiende al pueblo. Yo dicto de ello como mi ideología me lo dicta. Tú probablemente dictarás que no, que el Partido Popular el tan dicho el Partido Popular solo ayuda al empresario y solo ayuda al rico. Bueno, puedo decir que en cierta parte puedo entender la crítica pero no la comparto. Porque si yo como gobierno del Partido Popular le doy un dinero a Mancio Ortega primero que se me ha venido a la cabeza y le digo oye, sacate a 30 jóvenes del paro que los primeros seis meses no paga la seguridad social. Tiene dinero, tiene dinero. Tiene dinero. Tiene dinero para ti, para tu hijo, para tu hija, para tus nietos, para todos los que tú quieras. pero va a sacar del paro a 30 jóvenes. Vale. No podemos abanderar las políticas sociales a unos o a otros. Nosotros hemos intentado sacar adelante un plan para los jóvenes canarios al nivel del parlamento canario y bueno, una primera vez nos dijeron que no. Después nos dijeron que sí, pero primero nos dijeron que no. O sea, Nueva Generación está muy acorde a lo que podemos hacer y a lo que podemos pero también es verdad que nosotros no estamos ahí, no somos los representantes elegidos por el pueblo. Solo lo que tenemos igual, lo que nosotros tenemos es un cargo orgánico dentro de un partido que podemos hacer más o menos. Desgraciadamente, probablemente a lo mejor si fuéramos nosotros quien diéramos la delantera pues oye, a lo mejor cambiaríamos algo o no, o lo empeoraríamos. No te digo que no porque siempre delante de nosotros tiene que ir alguien de nosotros, me refiero de los jóvenes, tiene que ir alguien que sepa un poquito más que nosotros para que nos vaya diciendo cuida con esa piedra. Pero volvemos a la misma, abanderar las políticas sociales únicas y exclusivas a un partido no lo veo porque es verdad que faltaban cosas en ese pacto por la igualdad pero yo creo que para los tiempos que corrían era un gran adelanto después de un gobierno de siete años del socialismo pues no, no quiero herir. con el gobierno de Zapatero se aprueba el divorcio el matrimonio igualitario y eso sí creo que son grandes progresos para los tiempos los que corrían en España es algo innegable y es algo que yo creo que hasta dentro del propio seno del Partido Popular pues se han dado cuenta que quizás fue un error votar en contra en ese momento en humanos corregir en el Partido Socialista también nos hemos equivocado muchas veces y reconocemos en una mayoría absoluta como tuvo el Partido Popular en la primera legislatura de Rajoy podríamos haberla tumbado abajo por mayoría podríamos pero la mantuvimos pero la mantuvimos porque nos damos cuenta de nuestros errores es verdad que tenemos somos muy desdichados a la hora de decir me equivoqué pues no decimos me equivoqué con la boca pequeña con la boca pequeña pero yo creo que tanto nosotros como ustedes me refiero no podemos yo creo que todo va acorde al momento nosotros votamos en contra es verdad que votamos en contra y es verdad que nosotros tenemos una línea más conservadora pero oye podríamos haberlo quitado no lo hicimos quizás como reflexión y sobre todo para nosotros que somos gente joven gente que empezamos en política y que bueno quizás no nosotros pero si algunos de los que nos acompañan con juventudes y demás pues el día de mañana pueden estar ahí deberíamos de hacer un poco de reflexión y de autocrítica de por qué los partidos no reconocen sus errores quizás con eso conseguiríamos pues volver a enganchar más a lo que es la ciudadanía con el mundo de la política y eso es algo reconocer los errores porque no somos no somos máquinas no somos ordenadores incluso los ordenadores fallan y el reconocer oye me he equivocado es humano y yo creo que se identifica más con la ciudadanía es que un día me he equivocado es que ser político ser presidente de un gobierno sea de donde sea o alcalde o alcaldesa de un municipio no quiere decir que vaya a tener el don divino nadie nunca va a tener la verdad absoluta siempre todas las cosas se pueden ver desde distintos ángulos antes comentaba y ponía de manifiesto la falta de policía en tele eso es algo a lo que no le podemos achacar al gobierno de Carlos Sánchez eso es competencias puramente locales y es creo que se puede decir mala gestión municipal y en eso creo que coincidimos los dos pero no solo en el tema de la policía sino en el ámbito general del municipio pero hay una cosa que es importante la falta de carencia de efectivos en los cuerpos de seguridad del estado desde la Guardia y Policía Nacional y donde se sufre es en lo más cercano que son las policías locales en los diferentes municipios eso es palpable no solo en Tente sino en todos los municipios es palpable yo creo que ahí debería haber una intervención por parte del Ministerio de Interior y decir oiga mire aquí hay una incapacidad de cubrir esas plazas y por decreto o por una ley que puedan sacar vamos a crear un cuerpo especial o central la policía local y por ratio nombrar como la policía canaria y decir mire estos son los efectivos y donde haga falta efectivo pues seguirán trasladando y cubriendo esas vacantes lo que no puede ser es que en Tejeda solo hay dos policías locales solo hay ahora uno y encima es el secretario del ayuntamiento por lo cual dígame usted como se puede velar por la seguridad de un municipio como es Tejeda con un solo policía local eso es loco yo creo que tenemos que partir de la base de que no nos hemos encontrado dentro de una legislatura al uso común o sea ha sido una legislatura pues pandemia confinamiento si no venimos a Canarias volcán quiebra de Thomas Cook cierre de aeropuertos crisis migratoria no ha sido una legislatura que tú digas pues bueno ha dado tiempo de mucho si no me equivoco y esto hablaría de memoria porque no tengo los datos exactos creo que en esta legislatura se ha aumentado el número de plazas en cuanto a efectivos de guardia civil y de policía nacional lo dejo ahí como dato pendiente de revisar porque no es un dato que tenga ahora mismo y pueda apostar mi vida en ello lo dejamos en la nevera exacto en cuanto comentabas antes la eutanasia y el problema yo creo que es la concepción que tenemos de la ley la eutanasia no nos habla de vida o muerte la eutanasia nos habla de dignificar el proceso de la muerte al final la vida es un proceso biológico que todo el mundo acaba concluyendo en el mismo punto que es la muerte el tema de la ley lo que ha hecho es permitirles a las personas tener la autonomía y la libertad de decidir llegado porque no es una ley que se puede aplicar a todos los efectos ni que pueda decir oye pues yo ahora quiero la eutanasia y me la dan no tiene que cumplir una serie de requerimientos una enfermedad terminal enfermedad que no tenga cura y demás entonces una ley que yo creo que es más que necesaria porque una persona que por mucho que tú apliques cuidados paliativos es una persona que por su forma por cómo ha vivido la vida o por la situación que él tiene no quiere seguir viviendo no quiere seguir sufriendo con la enfermedad los cuidados paliativos tienen un fin el cuidado paliativo a ti te vale realmente la pena tener a una persona con completa sedación que esté pues obnumilado no tenga ni ni tan siquiera razonamiento de qué es lo que está pasando a su alrededor para conseguir controlar el dolor y que esa persona te diga es que por favor es que quiero acabar con la vida ¿a ti te parece eso mal? porque a mí hombre me parece que es un es algo básico es un derecho que tenemos las personas igual que yo decido como vivo yo tengo que poder decidir como muero y no tiene que ser un partido el que me limite de oye se hace o no se hace en cuanto al aborto bueno yo creo que fue una afirmación un poquito fuera de contexto que la gran mayoría de las mujeres abortan porque sale una noche de fiesta o situaciones similares vamos a ver todos conocemos que los métodos anticonceptivos también fallan y fallan y te lo dice uno que es sanitario y fallan entonces yo creo que sí que estoy contigo que quizás había que promocionar lo que es la educación a determinados niveles a determinados sectores a determinadas edades para no ver un gran número de concepciones o de embarazos como se están viendo en pues personas que no pueden a lo mejor pues mantenerlos o personas que no tienen los recursos pero tanto como quitar la ley del aborto hombre es un poco desproporcionada la medida pongámonos en una situación una chica que mantiene relaciones con su pareja y que por cualquier cosa pues tienen un problema falla el método anticonceptivo y se queda embarazada es una niña que puede tener 15, 16, 18 años ella no quiere ser madre porque tiene un proyecto de vida porque tiene unos plazos marcados porque tiene un futuro por delante que ella cree que se puede ver truncado en el caso de tener un embarazo tener un niño y las responsabilidades que eso conlleva porque es algo que también se tiene que poner de manifiesto con la ley una vez que eres padre tus responsabilidades cambian ya no puedes desarrollar tu vida como tú a lo mejor la tienes planteada ya te ves en la obligación de a lo mejor tener que dejar de estudiar y tener que buscar un trabajo para poder mantener poder formar a tu hijo y poder darle el mejor futuro que al final creo que es lo que todos los padres buscan con sus hijos entonces ¿por qué nosotros como políticos somos los que tenemos que decidir si esa persona aborta o no aborta o peor que es lo que se plantea pues eliminarlo y decirle oye no te falló el método anticonceptivo lo siento mucho ahí tienes el niño o la niña siguiendo con este tema espero no haber que me haya mal interpretado a lo mejor lo expresé yo mal de que salen de fiesta no quería llegar no quería que se interpretase de esa manera oye pues me refería a que pues he tenido una noche loca y bueno ha pasado algo que no tenía que pasar me ha fallado no lo que sea quería llegar a ese punto no quería no quería llegar al punto de salí de fiesta me tomé cuatro copas y no supe lo que hice no quería decir eso no quería decir eso me falló estaba yo en otro mundo y no y no y no me di cuenta lo que sea contextualizando eso es a lo que íbamos antes podríamos haberla tirado abajo no la tiramos abajo ¿verdad? que estamos a favor de la vida bueno hay una serie nosotros planteábamos que se reformara la ley del aborto bajo unos parámetros siempre y cuando se cumpliesen una serie de requisitos siempre y cuando fuera de una manera o de otra no bueno voy voy a gara como aquí es muy conocida y bueno aborto quiero quiero seguir rematizando que no quería que me malinterpretaran en ese sentido volvemos a lo de antes no quería decir que Pedro Sánchez tuviese la culpa de que la alcaldesa de Telden no hubiese sacado adelante durante un mandato y casi dos las plazas a policía local bueno probablemente antes también lo podría haber hecho el Partido Popular es cierto pero también es verdad que cuando estaba el Partido Popular habían 170 efectivos y a día de hoy creo que hay unos 80 y creo que 10 de ellos están de baja creo no voy a que Pedro Sánchez tenga la culpa voy a que la culpa actual la tiene doña Carmen Hernández no hay más o sea pero bueno ella probablemente o no se hará eco de esto o lo que dirá es que no hay músculo administrativo estamos trabajando en ello no 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 su frase es más más falta músculo administrativo falta músculo administrativo o sea conocemos yo estaba un par de plenos y es que Telde no tiene músculo administrativo bueno pues para ser uno de los ayuntamientos más grandes del archipiélago debería tener si hubiésemos tenido una buena ley de sanidad una buena investigación en sanidad ¿tú crees que llegaríamos a los extremos de que esa persona esté sedada esté mal es cierto que hay una serie de enfermedades que desgraciadamente no hemos podido encontrarles cura obviamente y no tiene la culpa ni Pedro Sánchez ni Zapatero ni Rajoy ni 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 ninguno vale no si han estado ahí bueno y ahí ahí no la hemos mantenido en verdad que hemos conseguido con mucha investigación yo creo que lo que haría falta es más investigación una mejor cuidado previo antes del paliativo yo creo que es más bien antes previo al paliativo el otro día estaba escuchando en radio que habían encontrado cuál había sido la célula tú creo que me podrás corregir si me equivoco que habían encontrado cuál era la célula o el número del ADN no 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 sé no no sé ahora mismo bien el dato que era el que producía el cáncer de colon puede ser o sea si hemos conseguido eso por qué no lo podemos conseguir con el cáncer de páncreas o el cáncer de piel o el cáncer de pulmón que no digo que sea culpa vuelvo y lo ni de la ministra actual de sanidad ni de Pedro Sánchez ni de la anterior ni de la anterior ni de la anterior ni de ninguno no yo creo que es culpa de la sociedad que no lo pedimos creo que es la sociedad que no está que antes joder yo me acuerdo que cuando cuando el PP erraba en el ayuntamiento de Telde le salían todos a la puerta del ayuntamiento a manifestarse ahora salió mucho aquí porque no llevamos eso a nivel ahora se lo han hecho aquí al ayuntamiento de Telde y no está en Partido Popular si bueno pero se lo han hecho de cuantos patinazos cuantos se lo han hecho desgraciadamente poco desgraciadamente poco pero y por qué no nos unimos oye tanto Héctor del Sobe como Brian del PP nos unimos y vamos allí de gastarte tanto dinero discúlpame ahora si en el Falcon por qué no gastas más dinero en investigación coño tú como sanitario podrás perdón no me da mala presión también dirás coño a mí me vendría bien a mí me vendría bien porque a lo mejor yo puedo entrar ahí y yo creo que eso también lo podría haber hecho Rajoy pues en su yo qué sé en sus desplazamientos en AVE o en su desplazamiento Rajoy también usaba el Falcon sí bueno bueno en lo que Rajoy vamos a matizarlo pero siete años de Rajoy utilizó el Falcon menos que Sánchez en lo que llevamos de año bueno en este año bueno sí bueno habría que matizar eso hay hemeroteca hay hemeroteca míralo míralo pero bueno bueno pero que no vamos no quiero en esa discusión banal o sea es muy banal en ese sentido eso es si solo me tienes que criticar a Pedro Sánchez porque usó el Falcon me siento orgullo ser presidente no 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 bueno podríamos criticarlo más y tú podrías criticar más a 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 y bueno, previamente lo pactamos que íbamos a venir a un coloquio sano coloquio sano no hombre, ¿por qué? y si me echan la bronca, pues mira, yo probablemente de aquí me llevo un amigo, a lo mejor nos vamos de copa faltaría más pero Héctor, o sea no pienso que sea que todo lo malo de que pueda o no pueda haber hecho desde mi punto de vista o desde el tuyo Pedro Sánchez o Mariano Rajoy por no nombrar a otros, ¿vale? sea que uno haya utilizado más el Falcon o otro no haya utilizado menos el Falcon o lo que sea yo creo que yo sé que al Partido Popular le falta mucho evolucionar y es una autocrítica que yo me hago a mí mismo y le hago al partido nos falta mucho evolucionar, a nuevas generaciones podríamos hacer más pero bueno, hacemos lo que está en nuestras manos, supongo que en juventudes también podrían hacer más y querrían hacer más, pero tampoco un poco no, un poco tenemos lo que tenemos y hacemos lo que podemos tenemos la botella de agua y el móvil con la botella de agua y el móvil tenemos que hacer a lo que sea no, pero podríamos hacer las cosas más mejor y podríamos como decía antes Paco oye, me equivoqué que no soy yo el rey no, no soy yo el omnipotente que todo lo sabe todo lo ve y todo lo presiente no, oye, me equivoqué me equivoqué yo creo que eso no nos falta tanto mucho yo voy a hablar por mi partido en este sentido nos falta mucho de evolucionar muchísimo más obviamente y de llegar y decir oye, pues yo creo que en esto fallamos pero bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay situaciones en donde la ciudadanía es lo que demanda lo que demanda es la altura de mira de un partido político y de otro y perdóname que te lo tengo que decir pero creo que hemos vivido una situación que no se había vivido nunca como ha sido una pandemia y desde el Partido Socialista sí es verdad que hemos echado de menos ese PP con altura de mira de decir en medidas que han salvado vidas como el estado de alarma pese a lo que les cueste pese a lo que digan yo sé que es difícil de asumir pero algo habrá hecho bien no haber estado ahí no haber dicho oye momento de hacer autocrítica momento de hacer crítica al otro partido momento de atacar habrá una situación como esta una situación donde hay un virus que contra el que estábamos en defenso contra el que no sabíamos qué hacer intentarlo aprovechar hasta el último momento es más intentarlo aprovechar hasta el día de ayer ayer pudimos ver como en el Europarlamento se intentó llevar una polémica nacional a un pleno de un Europarlamento con el fin de dañar la imagen del Partido Socialista Europeo entonces coincido y estoy totalmente de acuerdo contigo en que quizás sea algo que tenemos que plantearnos de cara a las siguientes generaciones de que en determinadas situaciones tendríamos que decir oye la ciudadanía lo que demanda de nosotros es altura de mira la ciudadanía lo que demanda de nosotros es que yo no mire de eso y ni tú mire de PP sino miremos el beneficio de la ciudadanía y salgamos juntos de esto y ya después habrá tiempo de mucho más eso lo ha echado en falta la ciudadanía y ha echado en falta un pacto de Estado y que no se haya hipotecado este país y se ponga en manos de personas independentistas o personas separatistas o alguien que viene a hacer algo que no lo y eso lo ha echado mucho en falta la propia ciudadanía que las dos formaciones políticas para lo bueno para lo malo que haya gobernado este país mayoritariamente Partido Popular Partido Socialista Partido Socialista Partido Popular yo he echado en falta un pacto de Estado y nos vamos a la memoria y la memoria de cuando con ideologías muy diferentes en la historia de este país llámese el Partido Comunista encabezado por Santiago Carrillo el Partido Socialista con Felipe González UCD en ese momento que estaba Don Adolfo Suárez y el Partido que era Alianza Popular con Manuel Fraga al frente totalmente ideología muy destacada y distinta pero si tuvieron llegar a un acuerdo llegar a un pacto para hoy por hoy para bien o para mal que hay que mejorar y que por supuesto porque los tiempos han cambiado tenemos una constitución que es la que estamos disfrutando nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política el debate político y que nos vamos a ir a la vuelta y a la vuelta y que se nos vamos a ir a la vuelta Gracias.